Lo que tenemos para compartir en esta mañana es realmente interesante y vamos a pedirle a Dios que abra los oídos de nuestro corazón que podamos ser humildes a escuchar su voz y tomar decisiones prácticas en cuanto a decisiones importantes a tomar de esta mañana Padre, vamos a agradecidos en esta mañana por tu palabra queremos una vez más, Señor, venir a tu trono para pedirte que por favor hables a nuestro corazón dame las palabras sabias, justas para poder comunicar tu mensaje que podamos entender que significa esta libertad que tenemos en Cristo y que podamos tomar una enseñanza para nosotros, Señor y poder aplicarla en nuestra vida, que seamos creyentes comprometidos contigo que podamos vivir, Señor, bajo la esfera de la gracia y que este Señor nos lleve a tener un compromiso más ferviente hacia ti que podamos ser más devotos a ti, que podamos, Señor, amarte cada día más y serte obedientes y fieles, Señor que podamos vivir de acuerdo a la ley de Cristo que en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén ¿Qué significa ser libres? Hace algunos años atrás, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de ese país y la época que le tocó vivir fue realmente interesante, conflictiva por el momento en que estaba pasando justamente su país y las decisiones que fue tomando este hombre, este presidente fueron llevando justamente a una guerra civil que fue realmente cruel y mucha gente murió y uno de los factores principales una de las cuestiones que este hombre había prometido en campaña hacia la presidencia tenía que ver justamente con el concepto de la esclavitud y era paradójico, ¿no? porque un país que se enorgullece hasta el día de hoy y se enorgullecía en ese momento de ser libres eran justamente aquellos que se metían en esclavitud a un montón de personas, ¿no? y tenían un montón de afroamericanos en esclavitud y este presidente fue el que empezó a patear el tablero en este sentido y tenía indudablemente muchos enemigos en contra porque había muchos intereses económicos de por medio pero fue un hombre realmente que transformó la historia de ese país y es un referente aún en la actualidad y una de las cosas que él hizo fue la proclamación de emancipación que era este dicto, este tratado que él estaba tratando de aprobar bueno, justamente abolir la esclavitud que ya este concepto de esclavitud en la era moderna no era factible había que tomar decisiones y bueno finalmente lo llevó a su muerte si ustedes se acuerdan fue asesinado el incidente Lincoln de un tiro en la cabeza y esta fue una de las razones principales por las cuales también se terminó con su vida pero él estaba dispuesto a volver a su vida y lo dijo en algunos de sus escritos por sostener la libertad de las personas porque lo creía firmemente pero aún al dar su vida en pos de este objetivo y aún que se definió una guerra civil pero tan grande entre el norte y el sur y tantas personas murieron ¿sabe hermano lo que es lo más triste de toda esta historia? que cuando finalmente se logró abolir la esclavitud muchos de aquellas personas que habían sido esclavos casi toda su vida cuando la ley ya los declaraba libres ¿sabes qué pasó? siguieron siendo esclavos muchas veces sí, por miedo porque de ahí, desde que la ley se ponía en práctica hasta que se ponía en práctica pasaban muchas cosas pero muchos por miedo otros porque no sabían que otra cosa más hacer que ser esclavos muchos, muchísimos siguieron siendo esclavos y aún sus hijos fueron esclavos aunque la ley ya los hacía libres ¡qué trágico! ¡qué trágica esta historia! de nuestra historia, de nuestra historia, de la humanidad que personas que fueron declaradas libres y vidas fueron sacrificadas por su libertad permanecieron siendo esclavos aunque la ley los hacía justamente libres y pensando en nosotros nuestra proclamación de emancipación nuestra declaración de libertad nuestro a ver las maestras se me ayudan nuestro 25 de mayo bíblico sería ¿no? la declaración de la libertad el otro 9 de julio en la palabra de Dios lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 5 son varios versículos desde el versículo 18 del capítulo 5 hasta capítulo 6 versículo 15 son varios textos vamos a leer algunos pero todavía no porque para que nosotros podamos ser declarados libres ciertas cosas tuvieron que suceder de la misma manera que el presidente Lincoln fue orando y fue tratando diferentes cuestiones para lograr el tratado este la proclamación de emancipación el proclamado de emancipación y la libertad de los esclavos negros de la misma manera ciertas cosas tuvieron que suceder en nuestra vida para que podamos ser declarados libres de la pena del peso de la paga del pecado y uno de los factores fundamentales por los cuales nosotros somos declarados libres según la palabra de Dios antes de meternos en el capítulo 5 versículo 18 tenemos que ver el contexto de esto y lo encontramos en capítulo 5 versículo 1 y nosotros somos declarados libres ¿por qué? por la justificación ahora la justificación leemos ahí la palabra de Dios en el texto de Romanos capítulo 5 versículo 1 un texto conocido ¿no? dice justificados pues por la fe tenemos paz para que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y este es el factor este es uno de los factores pero en el contexto del pasaje que vamos a desarrollar la justificación por la cual nosotros podemos ser libres ahora la justificación es realmente impresionante cuando uno se pone a estudiar la Biblia la palabra de Dios y se da cuenta lo que significa la justificación y si pudiéramos darle una definición tendríamos que decir que la justificación es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído a pesar de que continúa en un estado pecaminoso y nosotros somos declarados libres del pecado no porque hayamos hecho algo para librarnos del pecado sino porque Cristo Jesús tomando forma de siervo se humilló a los uno y en una cruz sufrió por nuestros pecados y derramó su sangre para nuestra justificación y lo que a mí me gusta entender es como Dios hoy nos ve a nosotros y nos declara justos siendo aún nosotros pecadores ¿cómo es esto posible? porque estamos cubiertos de la sangre de Cristo cuando Él nos ve nos ve a través de la sangre del Cordero y nos declara justos y la ira del Padre quedó satisfecha a través del sacrificio del Cordero eterno de Dios y esto a mí esto te tiene que sacudir un poco de la batería porque cuando hablamos de justificación y por qué nosotros hoy podemos ser libres es por un sacrificio ajeno que no fue nuestro fue sacrificio del Hijo de Dios y Él nos declara justos ahora la justificación hay ciertas cosas que tenemos que entender en cuanto a la justificación hay unas cosas que la justificación no es la justificación no significa que aquella persona que ha creído deja de pecar algunos te van a decir cuando Dios te declara justo sos justo y sos perfecto pero esto no es lo que significa la justificación si bien nosotros si delante de los ojos de Dios y posicionalmente somos declarados justos porque no ve como dijimos recién a través de la sangre de Cristo nos encontramos y Pablo lo va a desarrollar en capítulo 7 capítulo 8 y capítulo 9 de Romanos con un problema que es la naturaleza pecaminosa y como nosotros seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa al mismo tiempo que somos justos y de repente esto es algo quizá difícil de entender pero esto tiene que agrandar más el milagro de la justificación porque como Dios puede declararme justo cuando yo todavía no dejo de pecar es un milagro que no puedo porque ante los ojos de Dios soy justo pero al mismo tiempo yo encuentro en la palabra de Dios esta verdad de que voy luchando con mi naturaleza pecaminosa y este concepto bien atado a lo que dijimos en un principio la justificación no significa que repentinamente yo me torno perfecto podemos dar testimonio de esto ¿no? basta con mirar hacia adentro y nos damos cuenta que esta es una realidad si bien Dios nos ve justos somos santos delante de Él posicionalmente nos encontramos con que de un golpe y por razón nosotros no somos perfectos este es un proceso que el Señor comenzó que se va a completar cuando estemos con Cristo en gloria pero hoy nosotros somos santificados justificados delante del Padre por el sacrificio de Cristo en la cruz ¿sí? ¿qué no significa justificación? no significa como si uno hubiera pecado a veces se escucha esta frase ¿no? y esto teológicamente no es correcto la justificación no significa que ahora nos declaró justos como si nosotros no hubiésemos pecado nunca porque eso sería en realidad quitarle mérito a la justificación a ver si me siguen con el concepto que quiero decir es mucho más que esto la justificación ¿por qué digo que es más? porque aún a pesar de que yo sigo pecando y he sido incapaz de dejar de pecar Dios me declaró justo en el momento en el que creí esto es maravilloso merezco ser castigado pero en vez de recibir lo que merezco que es castigo ¿qué recibo? amor incondicional de parte de Dios y esto es gracia y por eso el tema que estamos tratando a lo largo de esta serie de que somos libres el libro del cual estamos sacando se llama justamente el despertar de la gracia y como el creyente puede ahora vivir bajo la esfera de la gracia pero para que yo pueda vivir ahora bajo la esfera de la gracia hubieron ciertas cosas que tuvieron que suceder y justamente tiene que ver con la redención la justificación y la santificación de parte de Dios ahora sí entonces yo puedo entender de que todo este sacrificio de Cristo a mi favor soy declarado justo soy santo soy puro delante de Él y ahora sí teniendo todo este contexto en mente vamos a leer algunos textos de Ramón capítulo 5 versículo 18 y vamos a hacernos algunas preguntas al final de estos textos capítulo 5 versículo 18 luego de que hablé de la justificación perdón antes de leer capítulo 5 versículo 1 que fuimos justificados el arte de Dios que él mostró su amor hasta con nosotros versículo 8 un texto conocido a partir del versículo 12 Pablo va a empezar a dar el ejemplo de Adán y Cristo y voy a hacer un contraste entre Adán y Cristo en cuanto a la salvación versículo 18 dice así como así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres esto es de Abraham de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueran constituidos pecadores así como por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase ¿qué quiere decir esto? que la ley demuestra que somos pecadores la ley es imposible de cumplir en su totalidad aquel que quiera aferrarse a la ley y el legalista va a chocar con la pared de que nunca va a poder llegar a ser perfecto por medio de la ley siempre vamos a estar fallando en algún punto entonces el propósito de la ley no es que sea un camino para llegar a Dios porque es imposible de cumplir sino que el texto nos va a reflejar el propósito de la ley es justamente engrandecer y alumbrar por una linterna nuestro pecado porque nos va a decir es imposible que cumplas toda la ley para ser salvo versículo 20 sigue más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia amén y amén para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro y aquí nos encontramos justificados delante del Padre nos encontramos de que somos libres de la paga del pecado que es la muerte y nos encontramos viviendo bajo la esfera de la gracia y la libertad esta es nuestra realidad hoy querido hermano somos libres no por nuestro propio mérito sino porque Jesucristo nos hizo libres y a partir del capítulo 6 versículo 10 se va a desarrollar este tema de la libertad y Pablo le va a decir bueno 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 antes de que nos emocionemos paremos un poco de la mano y va a desarrollar algunos argumentos ahora que yo soy libre puedo hacer lo que se me canta la gana perdón la expresión puedo hacer lo que yo quiero y esto Pablo lo va a desarrollar fíjate capítulo 6 versículo 1 que después diremos a todo esto perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque lo que hemos muerto a pecado como viviremos aún en él y nos va a dar varias razones ¿no? no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte y versículo 4 dice porque somos escultados juntamente versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente con él y nos va a dar las razones por las cuales yo no debo pecar libremente porque esto puede traer un poco de confusión ¿no? yo digo bueno pará si yo soy justificado si estoy hecho limpio delante de Dios si estoy hecho puro entonces soy libre para hacer lo que yo quiero y transformamos la gracia de Dios en un libertinaje eso significa ser libres libres para hacer lo que yo quiera y algunos se aferran más a la ley y van a decir no, 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 no libertinaje libertad no tenías que cumplir la ley y nos tornamos ilegalistas pero hermanos Dios nos hizo libres nos sacó ese yugo de esclavitud dice la palabra que era la ley que nos condenaba no nos vivificaba Cristo nos hizo libres entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es el punto medio? ¿cómo yo debo vivir mi vida cristiana? y esto es lo que Pablo va a desarrollar aquí en capítulo 6 ¿qué significa ser verdaderamente libres avanzamos hasta el versículo 10 porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia es una lección yo he decidido si el pecado va a gobernar mi vida o no el autor va a decir no dejes que te gobierne el pecado versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentáis a vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ¿por qué? porque el pecado no se enseñoreará de vosotros o sea no va a tener control sobre vos porque ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia gloria a Dios somos libres somos declarados justos somos declarados santos delante de Dios pero esto me da a mí la libertad para hacer lo que yo quiera surgen algunas preguntas del texto ¿no? ¿cómo entonces yo voy a vivir bajo la gracia? ¿qué significa vivir bajo la gracia? ¿qué significa ser libre? si yo soy libre ¿por qué todavía hermanos vivimos atados y esclavizados al pecado? si Dios no se hizo libres ¿cómo puede ser que en la práctica estamos luchando todavía con hábitos pecaminosos que nos encadenan que nos atan que no nos dejan avanzar en nuestra vida cristiana ¿cómo entiendo yo la libertad que Dios me dio? ¿cómo vivo una vida que no esté gobernada por el pecado? bueno Pablo lo dejó muy claro la solución no es pecar más para que haya más gracia ¿no? porque esa es a la conclusión que algunos llegaban ah bueno yo necesito gracia entonces cuanto más peco más gracia tengo ¿no? es lo que dice el versículo Pablo dice ¿vamos a vivir de esta manera? definitivamente no entonces hay algunas cosas que tenemos que entender en la palabra de Dios y si somos libres sin Cristo pero tenemos que entender que existen dentro de esta libertad que Dios nos dio ciertos y mejores y a los que nos gusta el deporte te vas a dar cuenta que los límites son importantes es más son fundamentales en una cancha de fútbol cualquier otro deporte uno pone el ejemplo del fútbol porque es lo que más le gusta pero el deporte que vos quieras existen límites vos tenés una línea que marca el lateral la que marca la línea del córner el área de las diferentes líneas hay un juego de línea hay un árbitro ¿por qué? imagina que de repente yo agarre la pelota con la mano en la mitad de la cancha y vaya corriendo y se la tira hacia el arquero y me dice no puedo ¿por qué? porque hay reglas que yo tengo que cumplir y los límites me van a mí justamente a ordenar en esa libertad que yo tengo en el campo de juego pero hay ciertos límites establecidos dentro de dentro de un deporte ahora hay consecuencias cuando uno traspasa los límites ¿no? en el deporte la consecuencia cuando uno se se pasa del límite ¿cuál es? la consecuencia máxima que te pueden expulsar ¿se acuerdan de este momento? bueno las chicas me están diciendo basta con ese cumple de fútbol por favor los muchachos que están diciendo ¿qué va? año 2006 mundial exactamente este hombre este hombre si le deciden uno de los mejores jugadores del fútbol quizás de la historia le había hecho un mundial excelente un señor del fútbol nunca una mala actitud nunca nada aparte de ser buen jugador buena excelente persona es el director técnico ahora de Real Madrid final del mundo faltaban pocos minutos para que ya termine estaba por lograr una asaña increíble que era ganar dos mundiales con Francia y faltando poco tuvo ahí una discusión un atalcado con Materazzi ahí el defensor del italiano y este señor del fútbol le pegó un cabezazo ahí lo ven en la foto en el pecho lo tiró y Elizondo justamente que al lado otro argentino que tuvo la oportunidad de ir a la final del mundo lo termina echando faltando minutos para que se termine el juego las consecuencias por no respetar los límites establecidos dentro del campo de juego ahora esta es una analogía del deporte pero quizás tenemos otros otros límites establecidos a esto nosotros los argentinos muchos no nos gusta tampoco no somos muy de respetar los límites de tránsito los límites de velocidad ahora cuando uno no respeta los límites dentro de un campo de juego hay consecuencias que puede ya agachar como le pasa a Zidane pero las consecuencias de no respetar los límites de velocidad pueden ser un poco más complicadas vas entendiendo a donde voy los límites tienen un valor importante porque nos van a ayudar a nosotros a mantenernos dentro de la línea la mayoría de veces con nuestra propia seguridad y Dios ha obrado de esta manera ya desde el principio de la creación en el Job capítulo 38 versículos 8 al 11 dice el texto ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? y establecí sobre él mi decreto dice Dios y le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas ves aún en la creación Dios establece límites en este caso con el mar si el mar hemos visto los efectos catastróficos cuando el mar se desborda ¿no? hace algunos años tuvimos un tsunami tan grande en Asia con cantidad de personas que murieron ¿por qué? porque se desbordó y acá vemos como Dios ya en el momento de la creación establece límites otro texto en cuanto al mar que encontré dice le pusiste término hasta acá pare el cual no pasarán ni volverán a cumplir la tierra haciendo alusión al diluvio no solamente en la creación misma Dios coloca límites sino que vamos a ver que aún en la creación del hombre Dios coloca a Adán y a Eva en el ambiente perfecto de total libertad de total perfección que era el huerto del Edén y ahí ya vamos a ver el fracaso del hombre porque si nosotros nos remontamos a esta historia vamos a ver que Dios le dice bueno están en el huerto dice de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás ¿qué es eso? unilte Dios le dio total libertad mirá podés comer de todo lo que quieras todo árbol es bueno para comer y agradable pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no y Dios ya estaba estableciendo aún en ese momento un límite para Adán y Eva y ¿cómo reaccionaron? ¿cuál fue la actitud de Adán y Eva a este mandato a este límite establecido por Dios? yo soy del campo yo soy de en vivo un monte esta es una imagen que vemos muy seguida está la vaca quizás con un campo verde relleno de pasto por todos lados pero no ella quiere el pastito que está ahí afuera afuera de la lámpara y va a sacar su cabeza se va a rapar se va a cortar porque quiere eso lo que no se puede donde está el límite y bueno un poquitito más allá esto es lo que hicieron Adán y Eva esto es lo que hacemos nosotros muchas veces y Dios va estableciendo límites y le dice a Adán Eva de todo árbol pueden comer el árbol de la esencia del bien y el mal no en esa libertad que Dios le dio le marcó una pauta y vemos el fracaso del hombre aún en ese momento tratando de comer justamente esa fruta que no la única que no podían esa fue la que quisieron comer porque ahí vemos la apuntación de la serpiente y demás pero dejame darte otro ejemplo bíblico para que podamos sacarnos una enseñanza para nosotros en esta mañana en cuanto a la libertad que tenemos es el ejemplo de los muros en Nehemias capítulo 1 versículo 3 vamos a encontrar que Nehemias estando lejos de la tierra de Israel en cautiverio recibe la noticia difícil de escuchar para él de que la ciudad estaba en gran afrenta dice el texto en un dolor muy grande y una de las razones principales era porque la ciudad estaba casi destruida y sus muros estaban derribados en Nehemias capítulo 1 versículo 3 ahora tenemos que entender que en ese momento de la historia los muros eran algo fundamental para una ciudad y yo quisiera compartir con ustedes brevemente ya ya encaminándonos y causándonos hacia el final del mensaje en algunas verdades que podemos sacar de la palabra de Dios en cuanto a qué significan los muros y qué significan esos muros como los límites que Dios nos establece dentro de la libertad que Él nos da y de ahí sacaron la enseñanza práctica para nosotros en esta mañana en primer lugar los muros eran protección del enemigo uno de los factores principales y una de las razones principales por las cuales una ciudad tenía muros en ese momento era justamente para cuidarlo del enemigo una ciudad que no tenía muros que no tenía límites era una ciudad totalmente desprotegida era una ciudad que el enemigo podía llegar en cualquier momento y podía ser desastre porque no tenía protección que acá la elección práctica para nosotros jóvenes queridos adultos mayores también los límites son para cuidarnos y en esta libertad que tenemos en Cristo Pablo lo deja muy claro no es para hacer lo que yo quiera tampoco es para abrazarme a la ley porque Él me libró de ese yugo de esclavitud pero tengo que entender que en este caminar de la vida cristiana Dios va estableciendo ciertos límites en mi vida y uno de los propósitos principales de los límites en mi vida cristiana es para protegerme y yo no puedo pretender vivir la vida cristiana sin protección por eso en el libro de Efesios tenemos la armadura del creyente y por eso tenemos tantos pasajes de exhortación en cuanto a cómo militar en esta vida cristiana porque estamos en guerra dice Pablo va a desarrollar este concepto en muchas oportunidades los muros son protección para el enemigo no solamente protección los muros eran de separación del enemigo esto es importante de entender porque los muros marcan una diferencia primero en San Luisenses capítulo 4 versículo 3 va a decir la voluntad de Dios es vuestra santificación dice Pablo que os apartéis de fornicación ¿ves? que te apartes que te separes de la inmundicia versículo 7 que usted va a repetir este mismo concepto que te apartes de la inmundicia que estés separado y por esta razón en esta libertad que tenemos en Cristo indudablemente el Señor nos va colocando ciertos parámetros por los cuales nosotros tenemos que regir nuestra vida y vivir nuestra vida cristiana y tenemos que entender que los límites que Dios establece en nuestra vida es solamente no es solamente para protegernos sino para marcar una línea de separación los muros justamente cumplían ese propósito en la ciudad delimitaban justamente de una redundancia marcaban el límite de la ciudad hasta acá llega la ciudad de acá para afuera no y uno de los peligros que vivimos nosotros en este mundo que nos toca vivir es que los límites están cada vez más borrosos y las líneas no se ven y hay cristianos que viven como si no fueran cristianos y quizás tu forma de vivir no marca una diferencia con el perdido y nuestra forma de conducirnos en nuestro trabajo en nuestro ámbito social con personas que no conocen al Cristo quizás no puede llegar a haber una diferencia total jóvenes cuidado eso llamaba la atención para ustedes para nosotros lo mismo para el resto de la congregación hermanos los límites son importantes porque marcan justamente esa separación nos separan y esto no lo estoy diciendo para que bueno ellos allá yo acá y me encierro en mi propio mundo no porque tenemos que ganarlo para Cristo probablemente pero hay algo peligroso cuando yo voy corriendo los límites y no marcando la diferencia que Cristo hizo en mi vida no te olvides que lo que atrae a una persona que no tiene a Cristo no es más de lo mismo es una diferencia clara de una vida transformada que es regenerada por el Espíritu dentro de Dios es así nuestra clase de vida analizate en esta mañana y pregúntate ¿cómo estás viviendo tu libertad? se acerca más al libertinaje donde no hay límites quizás se acerca más al legalismo que ya vamos a ver los vetos de la noche se acerca más al legalismo de encerrarte en tu mundo verdades importantes en cuanto a la libertad que tenemos en Cristo los muros son de protección del enemigo son separación del enemigo en tercer lugar este concepto es importante que debemos entregar mi amor y querido hay libertad dentro del mundo libertad no hay libertinaje pero hay libertad el Señor Jesús nos rescató nos justificó nos santificó nos hizo libres y nosotros estamos como la vaca muchas veces mirando para afuera todo lo que no puedo hacer o lo que pareciera que no puedo hacer eso es lo que quiero hacer y ¿sabes lo que es triste es ver creyentes hoy en día caminando la vida cristiana con una mochila de prohibiciones en la espalda? soy creyente no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro no puedo salir a bailar no puedo tomar no puedo salir con mis amigos y no puedo no puedo no puedo y no puedo tenemos que entender que vivimos bajo la gracia y somos libres tenemos libertad dentro de los límites que Dios estableció y el que vive quizás más cerca del libertinaje siempre sacando la cabeza por afuera alambrado tratando de correr los límites y el que es legalita para ahora en el medio del campo no se quiere mover y los extremos son siempre malos tenemos libertad en Cristo por eso tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando a toda verdad y por eso Dios te ha dado una madurez espiritual a toda la medida que vayas creciendo y caminar con Dios para tomar decisiones sabias siempre bajo el paraguas de la gracia y tener libertad en tus decisiones tenelas hay un texto a mi que siempre me llamó la atención salvo capítulo 34 donde va a decir de ley te asimismo en Jehová y este concederá las peticiones lo cité bien ¿no? 34 8 7 7 8 7 7 de ley de ley te asimismo Jehová y este concederá las peticiones de tu corazón acá vemos un balance perfecto en cuanto a la libertad que tenemos en Cristo de nuestra responsabilidad frente a esa libertad porque el texto dice Él te va a dar lo que vos quieras pedilo y Él te lo va a dar entonces empiezas a pedirle ¿no? una casa más grande un nuevo trabajo un millón de dólares la Biblia dice que Dios me lo va a dar ¿o no? Él me va a dar la repetición de mi corazón pero esto es un salmo condicional porque la primera parte del versículo que dice deleítate a sí mismo Jehová ah, claro cuando mi deleite viene de Él entonces Dios sí me va a dar todo lo que yo quiera te rompo un poquito más la cabeza cuando mi deleite viene de Dios mis deseos se van a conformar siempre a su voluntad cuanto más tiempo yo gasto con el Señor todo lo que yo voy a querer se va a conformar a su voluntad por eso Dios dice pedí lo que quieras y claro ¿qué es lo que yo voy a pedir? cosas que se conformen a la voluntad de Dios y mi deleite viene de Dios el problema es que mi deleite viene del mundo y cuando mi deleite y mi placer viene del mundo mis deseos no se conforman a la voluntad de Dios pero ¿cómo debo vivir yo bajo la esfera de la gracia? con libertad si mi deleite viene del Señor si yo estoy dependiendo de Él en oración y en el estudio de la palabra mi voluntad se va a conformar a la suya y tengo libertad hay libertad dentro de lo que Dios es un concepto importante y en último lugar déjame darte algunas implicancias de una ciudad sin muro hay dos razones una ciudad sin muro en la antigüedad en primer lugar era una ciudad sin importancia quizás era una ciudad muy pequeñita con muy pocos habitantes y no o sea no tenía mucho valor entonces no no tenían un mudo de protección porque era un poblado muy muy pequeñito no había mucho valor este no es nuestro caso hermano querido 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice que nosotros fuimos comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios dice Pablo nosotros tenemos tremendo valor delante de los ojos de Dios y cuando vos no ponés límites en tu vida estás faltando a la palabra porque si eso es importante para Dios y el diablo es muy astuto y si vos tenés la autoestima muy baja querido hermano dejame exhortarte con la palabra en esta mañana eso está mal eso no es de Dios es una mentira del enemigo vos tenés mucho valor para Dios tanto valés que Dios subida por vos fuimos comprados por precio dice el texto la salvación es gratuita ¿verdad? pero no fue barata no nos confundamos y tenemos precio somos valiosos delante de Dios y por esta razón tenemos que vivir en esta libertad que Dios nos dio con principios bíblicos y con límites porque no es libertinaje porque no es legalismo es libertad eso es importante para Dios y la segunda implicancia de una ciudad que no tenía muros era una ciudad que ya había sido sometida era una ciudad que ya la habían conquistado era una ciudad derrotada y no tenía muros porque se la había tirado abajo y Efesios capítulo 4 versículo 27 hay un versículo muy cortito ahí y Pablo va a decir ni deis lugar al diablo no les deis lugar al diablo y cuando yo voy cediendo terreno en mi vida cristiana el diablo va ganando terreno y es como esa boa que te va enroscando y estos animales es tremendo como cazan a sus presas porque no es que que lo matan de una una vez que lo atrapan lo van enroscando y la presa está atrapada dentro del animal y una vez que que la presa exhala la boa aprieta un poquitito más y cuando vuelve a respirar ya tiene menos capacidad de respirar cuando exhala otra vez vuelve a apretar otra vez y el respirar se va haciendo cada vez más difícil y termina matando a sus presas por asfixia y este es el concepto dice no le deis lugar al diablo nosotros no podemos ceder terreno en nuestra vida cristiana porque yo le di lugar al diablo y va avanzando va ganando terreno y somos como una ciudad sin muros cuando no ponemos límites para protegernos cuando no ponemos límites en la libertad que Dios nos dio somos como una ciudad que ya ha sido conquistada y cuando nosotros no tenemos principios bíblicos en cuanto a nuestra manera de conducirnos el enemigo entra y sale y hace lo que quiere y que peligro en nuestra vida cristiana cuando vamos corriendo los límites que triste vivir una vida de total libertad sin límites porque este reno es fértil para el engañador para el instructor y estas son estas cuatro verdades en cuanto a los límites que tenemos en la libertad que Dios nos dejó y terminar mostrándoles un pequeño video esta es una es una publicidad que dice hoy estoy en el fútbol esta es una publicidad que se hizo para el mundial de Sudáfrica en el 2010 vamos a grabar la propaganda y después vamos a sacar una reflexión saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te agredes? ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está buenísimo la propaganda! verdad que lugar para nosotros. Los muchachos que hacían las líneas, que delimitaban los límites, justamente otra vez que delimitaban, que marcaban los límites de la cancha, lo iban corriendo, se iban moviendo a su propio beneficio. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con las cosas de vida. Y vamos corriendo los límites y vamos acomodando a lo que nosotros queremos hacer y a lo que nuestro propio corazón nos manda en ese momento. Cuidado. Quizás hoy en día te encontrás haciendo cosas que tiempo atrás juraste nunca hacer. ¿Qué pasó? Fuimos moviendo los límites y fuimos corriendo los límites. Y la libertad que Dios nos dio en esta gracia preciosa de la salvación es para que la vivamos responsablemente. Quizás en esta mañana es un momento donde tenemos que reflexionar y pensar en cuanto a cómo estamos viviendo bajo la esfera de la gracia. ¿No estoy tomando demasiadas libertades? ¿Estoy aferrándome demasiado a la ley? ¿Y cuanto más gruesa mi Biblia mejor así puedo pegarle al que se porta mal? Que podamos en esta mañana pedirle a Dios que nos dé salviduría para poder vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos, con principios bíblicos. Y que entendamos estas cuatro verdades de los límites que Dios establece en nuestra vida. Y que podamos vivir libres, porque somos libres. Pero tenemos que glorificar a Dios en cada una de nuestras decisiones. ¿Amén? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque eres clara hablando en nuestro corazón. Señor, te queremos alabar y glorificar tu nombre porque éramos esclavos. Estábamos condenados por nuestro pecado. Pero hoy con gozo podemos decir y cantar que somos libres. Y el pecado ya no tiene, Señor, ese efecto mortal sobre todo en nuestra vida. Y nos unimos al apóstol Pablo, Señor, en esta exclamación gloriosa. ¿Dónde está a muerte tu aguijón? ¿Y dónde está a sepulcro tu victoria? Porque ese aguijón de la carne y del pecado de la muerte fue puesto sobre Cristo. Y Él nos da vida. Y hoy somos libres. Pero Señor, con mucho temor en esta mañana queremos orar para que nos dé sabiduría en cuanto a cómo tenemos que vivir esta libertad. Que podamos, Señor, ser hombres y mujeres piadosos. Que nuestro ejemplo motive a los jóvenes a seguir nuestros pasos. Que sea de testimonio a nuestros vecinos. Que sea de ejemplo a nuestro prójimo. Agradecido por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.